Declara ante la justicia penal de nuestro departamento el acusado de ser el autor material del homicidio de Pablo Blois, ocurrido el pasado 25 de abril en Playa Hermosa, Piriápolis. Se trata de Juan Andrés Taborda Moreira, de 30 años de edad, poseedor de antecedentes penales, quien en las últimas horas fue detenido en Montevideo y trasladado a nuestra zona. Días atrás, y por este caso, el titular del juzgado letrado en lo penal de décimo turno de Maldonado, había procesado a cinco jóvenes involucrados en el hecho, tres de ellos sin prisión. Personal de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Maldonado, junto a otras reparticiones policiales, continuaron con las tareas en procura de esclarecer el hecho de sangre, entre las cuales se encontraba pendiente la captura del principal responsable de los disparos efectuados con una pistola 9 milímetros.